Prensa peruana quedó destrozada tras la dura eliminación de Perú. El equipo de todos jugó un gran partido pero la expulsión de Araujo complicó todo. Así iniciamos con un contenido más de gol viral. Arrancamos con toda la info mis cracks peloteros. Después de 8 meses, Cristian Cueva regresó al campo de juego de manera profesional dejando en claro que la lesión en la rodilla es cosa del pasado. Tras la expulsión de Miguel Araujo, Jorge Fosati ajustó su pizarra en busca del empate, pero el gol de Jonathan David a los 79 complicó las esperanzas de la bicolor. Entonces, Aladino saltó terreno de juego para cambiar el rumbo del partido. Sin embargo, el marcador no se movió en Kansas. Por ahora, el panorama es complejo. Tenemos un punto y cerramos la fase de grupo ante Argentina, el próximo sábado. De todo esto habló el volante nacional. Duele mucha la derrota pero 11 contra 11 es diferente. No te puedo decir que podría pasar pero la derrota duele. El equipo hizo un gran trabajo en un escenario complicado, con el calor pero estaba para los dos. Manifestó el jugador de la blanquirroja, quien ingresó por Carlos Zambrano a los 79. Sin embargo, considera que las posibilidades de que Perú logre clasificar a la siguiente ronda aún no están descartadas. Esto acaba hasta la última fecha de grupo y ahora vamos a recuperar y corregir lo que tengas que corregir y mejorar para el próximo partido. El último partido de Cristian Cueva fue en octubre del año pasado cuando vestía los colores de Alianza Lima. Tras esto, el volante nacional tuvo que pasar por un proceso de recuperación debido a una lesión en la rodilla. Sin embargo, eso ya es cosa del pasado y Cueva se mostró conforme con su regreso. Es duro después de tanto tiempo volver al campo, a jugar en un competencia de tanto nivel como es la Copa América, pero me voy tranquilo y contento por el respaldo de mis compañeros, del profe y del comando técnico, comentó. Me preparé para esto y con todas las cosas que sucedieron durante el viaje antes de venir a Estados Unidos como lo que pasó con lo de mi abuelo y fue duro para mí, pero sé que él está contento desde arriba, esperando mi retorno al fútbol en una mejor forma y sé que lo voy a hacer, indicó el peruano. La palabra de Fosati el Perú vs Canadá significó también el regreso de Cristian Cueva al fútbol luego de ocho meses sin actividad. El volante ingresó a los 79 para quedarse hasta el fin y dio chispazos de su clásico juego. Jorge Fosati le brindó la confianza y lo convocó entre los 26 jugadores para volver al ruedo. Creo que reapareció después de ocho meses que había jugado el último partido con su club. Demostró que la jerarquía está intacta con muchas condiciones. Ya en este partido tuvo destellos de su categoría, hizo cosas muy buenas, me ilusionó con respecto al futuro, manifestó el DT Uruguayo. Era un albur, pero que finalmente en las pocas que tuvo creo que tampoco no lo hizo mal. Ahora, esa es, esa es, es verdad. Tampoco es una jugada de un gol clamoroso, no, o sea, digamos, Quispe tenía tu remate como tenía el amague, como tenía de repente un pase, al final fue un puntazo, que no lo hizo bien, pero de cualquier manera, tú miras el primer tiempo y hay una continuidad de pases, de jugar bien, de pisar el área, con algún desorden si quieres, pero, pero hay una, hay una, vamos a decir, si quieres hay una continuidad con respecto al segundo tiempo de Chile, o sea, apareció una continuidad del partido, ¿no? Seguimos bien. Ahora, el medio tiempo nos mató, nos mató. No, creo, creo que el, el tema de la expulsión ahí nos, nos cambió, creo yo, porque no, no, no lo vi mal, o sea, no entramos mal, creo yo. ¿Sabes lo que pasa? Que ellos hicieron un cambio, el de... Sí, el cambio fue... Siempre tengo lío con su apellido. Schaffenberg, ¿no? Ahora, ahora procedió la producción. Y entró a jugar bien, comenzó, cuando entra uno que juega bien, genera un tiro libre, un foul, o una roja, que fue lo que pasó, ahí está. Te genera eso. Los que entran bien y juegan bien, te cambian el partido. ¿Qué fue lo que no ocurrió con Perú? En Perú no tuvimos un cambio que medianamente cambió el partido. Paolo sí hizo un aporte, pero, digamos, no cambió el partido. Cueva no cambió el partido, Carrillo no cambió el partido, Abraham Reina no cambió el partido, nuestros cambios fueron malos en el rendimiento. Y luego, ellos convierten... Sí, pero después de esta, vinieron tres o cuatro, que podrían haber tranquilamente convertido este partido en una goleada, ¿no? Claro, o sea, ya Perú fue a buscar el empate... Es verdad. ...y tres o cuatro centros que, mira, si los canadenses hubieran tenido un poquito más de lucidez, claridad y visión, hubiera podido terminar el partido de alguna otra manera, ¿no? En dos pases, David tiene el gol delante. En dos pases... Tú lo dejés... Nacidos en el área de ellos. Esa era la forma en la que nosotros teníamos que haberle hecho un gol a ellos. La forma en la que toda la semana, o sea, toda la semana previa al partido, todos estos días, dijimos que podíamos hacer daño a Canadá, era, oye, ellos se defienden muy adelante, te presionan y te generan el pase largo. Esta vez Canadá no presionó. No hizo con Argentina, o sea, no hizo con Perú lo que hizo Argentina, que fue ir a apretar, ¿no? Eso no lo hizo. Bueno, al principio el partido... Tuvimos que intentar entrarle. Porque al principio quedaba mano a mano ahí la Paula. ¿Al comiencito? Sí, claro. Pero luego cambia el partido. Después cambia, obviamente se dieron cuenta, ¿no? Claro, claro. En definitiva, el resumen, en este caso, porque es un resumen muy apretado, y está bueno, pero no consigna la jugada en que Canadá nos mete la goleada o nos pudo meter la goleada. Sí, claro. Porque tuvo tres contragolpes, pero de estarísimos. La desaprovecharon. La desaprovecharon. No la invocaron ellos por segundo, digamos, no hicieron el segundo, y estuvieron aún triste hacer el segundo gol, y luego iba a ser horrible la diferencia de gol. En cualquier caso, me queda clarísimo, perdimos bien, hay que decirlo, terminamos dando una mala imagen, a pesar del esfuerzo, mala imagen. El equipo terminó desvirtuado, porque jugamos 3-5-2 y acabamos 4-4-1 por la expulsión, y además porque nos tuvimos que reordenar. Fossati estaba obligado a hacer cambios y los hizo, y está bien, es un riesgo. Pero tuvimos una mala imagen porque ellos tuvieron el segundo, tuvieron la goleada. Y gracias a Dios, no fue goleada. ...de Betson, que paga 10 por el triunfo peruano. Así como lo escuchas, si Perú le gana a Argentina, Betson paga una supercuota de 10. ¡Vamos, Perú! Aprovecha esta oportunidad única y apuesta por la Blanqui Roja. Recuerda que esta promoción es válida solo para nuevos usuarios. Ingresa a Betson.com y encuentra más promociones exclusivas para la Copa. Betson, una apuesta hace la diferencia. José, gracias. Tanto hablamos de Davis y terminamos pareciéndolo, no tanto a Davis, sino a Schafferburg. Entró muy bien, incluso antes de la expulsión de Araujo, él ya venía dando problemas, venía apareciendo por un costado, tenía velocidad, mucha velocidad. Tuvo la velocidad que no tuvimos nosotros. No tuvimos nosotros un Schafferburg que pudiese romper por el costado, y nunca tuvimos la capacidad de ser justamente sorpresivos y veloces por un lado. La bronca que ustedes sienten por allá, cuando estás tan cerca, puede incluso intensificarse. Y con esta sensación grande de que perdimos un partido que ni siquiera estaba para empatarlo. Que luego de los primeros 45 minutos nos quedó la sensación que si acababa así, que si lo empatábamos, perdíamos dos puntos. Por cómo se estaba dando, porque estuvimos en partido, porque logramos asociar, porque logramos generar en algunas ocasiones, no demasiadas, pero creo que las suficientes como para que alguna de ellas pudiese haber terminado en gol. No es bueno el momento de la paula, y sobre todo me remito a los buenos pasajes que hemos tenido colectivamente en la primera mitad, y después la expulsión cambia radicalmente el rumbo del compromiso. Perú lo puede empatar, sí, con el ingreso de Paolo, que creo que lo hizo de manera aceptable, con ganas, con alguna jugada en el remate de Cueva, y otra vez el arquero crepó, que fue figura con Argentina, pese a los goles, otra vez vuelve a aparecer. Me hubiese gustado ver a Grimaldo, creo que era un partido para ver a Grimaldo, sobre todo partiendo en la primera mitad, con esa velocidad que está además en un momento ascendente, pero con la bronca, insisto, de sentir que perdimos un partido que ni siquiera estaba para empatar. Reba. Sí, de acuerdo, de acuerdo. La sensación era que al final del primer tiempo habíamos logrado controlar los primeros 15, 20 minutos de ellos, que fueron mejores, pero sin llevar peligro, y después el partido se rompe con la expulsión. O sea, es un partido que a nosotros nos cuesta, hoy en día con 11, con 10 nos costó mucho más, a mí no me gustó el replanteo de pasar solamente a línea de 4 recién cuando nos hacen el gol, de insistir con la línea de 5 en el 0-0, me parece que ahí Fosati fue excesivamente rígido con respecto a su sistema, nos termina haciendo un gol de contragolpes jugando con 10, cuando estábamos jugando con 5 defensas, que en teoría debía implicar estar bien parados, nos agarran mal parados, les damos la oportunidad de correr, que es casi de la única forma como Canadá te puede hacer daño, bueno, corrieron, encontraron un mano a mano, hicieron... Estos clásicos. Claro. Gustavo no puede matar, que... Gustavo, ahí está ahí, que se muere. Y, claro. No, ha cambiado camisa. No, 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 felizmente estamos bien, felizmente estamos bien, pero sí digo, debo decir una cosa, me parece que los 3 cambios que hace Canadá en el entetiempo marcan también un punto, no solamente en el juego, sino en lo que entendía el técnico de Canadá, estaban desgastados por el calor sus jugadores, entonces armó una nueva situación estratégica, táctica y también de físico y ahí le gana en la pizarra un poco a Fosati en ese aspecto. Sí, claro que sí, porque Fosati, Canadá asume las riendas del partido y Fosati demora en reaccionar, como lo hace siempre, él tiene ya establecido que al minuto 75... El ejemplo claro es el 14. El minuto 75, el segundo... Fosati no hace cambios en el entetiempo o nunca, Fosati. No, no hace nunca. Bueno, ya no va a cambiar, probablemente. No, no lo va a cambiar. Pero obviamente se necesitó, porque evidentemente Canadá... Lo que sí vamos a tratar de preguntarle en estos días, pensando en el partido con Argentina, Jorge Fosati, es, teniendo en cuenta que el rival es Argentina además, si en algún momento piensa cambiar o mover un poco el sistema táctico, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con Eric que en una selección más que nunca tienes que tener diversas opciones y posibilidades, no la misma, pero Fosati históricamente no ha cambiado, ¿no? Bueno, así no ha leído mal tampoco, ¿ah? ¿Jugó en Uruguay con tres? No. ¿Jugó en Uruguay con tres? Que yo me acuerde... ¿Jugó en Uruguay con tres? Sí, claro. Creo que sí. Recuerdo al Uruguay de Fosati. Pero contra Argentina van a ser tres nominalmente, pero van a ser cinco, claro. Cinco. Un juego con cinco. Que no tendría sentido cambiar, y algo que está... Ya casi está hecho pensando en septiembre. Septiembre, claro. El partido se le cita en la noche, ¿no? Así es, el sábado. Si fuéramos siete partidos de la Copa, te diría, bueno, hay que cambiar y hay que ver, pero este es el último de repente y... Es que yo creo que el de repente es más real que de repente, ¿ah? Yo no sé si Perú le puede ganar a Argentina. Para no serlo tan... Más histórico. Pero no sé también cómo lo plantea Fosati. Por lo menos el calor en Miami a las siete de la noche... No, pero eso es un estadio más moderno, cerrado. A las siete de la noche... Había condicionado, seguramente. No, igual es 28, 29. No, no es lo del día de hoy. No es lo del día de hoy, ni hablar. Hay brisa. Claro. Diferente. Sí, ahora... No, es diferente. El resultado que nos conviene evidentemente es que Argentina pase por encima de Chile. Y bueno amigos, así despedimos la edición futbolera del día de hoy. Terminamos con todo el informe futbolero. Esperamos que nos encontremos muy pronto con más contenido. Hasta la próxima.